Centro Carbonell inicia la cruzada por toda la República Mexicana para difundir las cuestiones más importantes del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esta norma jurídica que está llamada a ser la tercera norma jurídica más importante del país debajo de la Constitución y de la Ley de Amparo. Para ello, Miguel Carbonell irá a diversas ciudades durante los próximos meses. Estaremos visitando Monterrey el 7 de septiembre, Mérida el 26 de septiembre, Querétaro el 19 de octubre, Morelia el 24 de octubre y finalizaremos el año en Veracruz el 6 de diciembre. Durante estos eventos, además de analizar, debatir, conocer las nuevas reglas del Código, podrás convivir con Miguel Carbonell. Tendrás la oportunidad de tenerlo de cerca, de preguntarle tus dudas, de platicar con él y, por supuesto, de llevarte un libro autografiado por él, porque después del curso habrá un espacio para firma de libros y fotografías. Así que ya lo sabes, pregunta por toda la información con los números de WhatsApp, los correos electrónicos o visita nuestra página web en donde encontrarás todos los detalles respecto a los hoteles sede, a los horarios, a la modalidad y a todas las cuestiones que necesitas saber para poder estar bien preparado ante este nuevo gran reto, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. No te lo pierdas, Monterrey, Querétaro, Mérida, Veracruz y Morelia. Nos vemos ahí.